Vamos entonces con este A ver que tal A ver Hola verga Eso no es un orbe Eso es una vieja de tres patas Insectos o fallos en el lente de la cámara Sin embargo La siguiente grabación es mucho más gráfica Gracias joven Le subí cinco pesos al audio ¿Ustedes ven algo? Yo no veo nada ¡Ah! ¡Aquí! ¡Mira! Se le ven los zapatos y una cabeza ¡What the fuck! Dice que si ves este video El peluquero te corta mal el pelo ¡Ay no! No te niemu te dice Oye pero se le vio las patas ¡Es Raima! ¡No! Oye que loco La mora ¿Cómo estás? Espera ¿Qué buen montaje No va a parecer real y cana O sea mira Se le ven los zapatos Y la cabeza No se le ven las piernas Y nada ¿O tienes alguna explicación A lo que acabamos de ver? Durante su visita Le contaron algunas historias Sobre como el piso Escuchen 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 Ahí me peluqué Es así que mientras estaba en los servicios Escuchó pasos como si alguien ¿Cómo que que estafa Gershon? Pero él estaba solo No es todo lo que me quita el gobierno Ah le contaron que a mí pasaban cosas Oye pero yo sé por qué Está tan feo ¿Eso es una casa o una cárcel? Ah son unos baños Este es el lavadero ¿Eso es el agua? Ah ya ya Ok ok Ay no pero Vaya más despacio Uy se vio un pie ahí Se vio un pie ¿Vieron? Los baños de la cárcel Ay Dios Solo dura un breve momento Pero el joven parece haber captado A alguien que lleva ropa de hospital Como si fuera un paciente Caminando en el fondo ¿Cómo? ¿Dónde? Y no hay nada extraño en eso Pero cuando gira la cámara Tan solo un... Ah aquí se ven unas patas Aquí arriba se ven unas patas Yo sí vi unos pies Los baños de mi colegio Esa persona desapareció Podemos ver que no hay rastro de nadie Este video fue grabado en medio de un bosque Ese fue los bits Fue uno de esos momentos donde lo que ves te parece tan extraño Que no puedes evitar grabarlo en caso de... No no le creas Y así fue como este hombre realizaba una caminata en medio de un sendero a media tarde Se topa con algo inquietante Y decide grabar Esas imágenes parecen del jueguito de no grites Yo creo que esto es un perro Creo Pero acércate y dile buenas tardes Bueno no sé O parece un... Bueno ahí creo que se está comiendo algo Ah perro Pero tú estás como no sé cuántos metros de esa vaina Acércate Pero está sentado o está... Es que yo le veo como una cabeza Creo que se está agarrando la cabeza Creo que se está agarrando la cabeza Él me vio Ah sí mira Estaba sentado como despreocupado O sea tiene como unos cachos Esta es la rodilla Esta es la espalda Esta es la cabeza What the fuck? Un oso triste Parece un oso Es un agual Pero agarra un palo Y llévalo para allá O sea pregúntale Pero agarra un palo Y tú le dices Ah se va a venir contra mí Ah bueno Atrévase Y ya ¿Qué hace daño ahí? Que se acerque Que miedoso No pues pero que se acerque con un palo Por supuesto el hombre sobrevivió Para compartir este metraje Álvaro Bueno salud Con cuernos ¿Acaso es mi amigo? No Darek Mira ahí se levantó Ve Pero ¿Por qué termina el video? ¿Por qué termina el video? Si se estaba levantando Queríamos ver cómo Cómo era Cómo era levantado Conhecha Imagínate caminar bien a gusto Y encontrarte con un furro Qué miedo Ah no coño Te entiendo Nada fuera de lo común Verdad Porque hay personas corriendo De un lado a otro A ver Que esos niños Se ven como sombras Caminan por horas En las mismas habitaciones Y de las formas más extrañas Pero ¿Por qué marca aquí Si el video está acá? Solo para entrar en contexto Dejemos que lo explique Quien grabó el video Ok Porque ahora no entiendo No entiendo Bueno Ya les vamos a dar un poco De contexto De lo que pasó Ajá Bueno Para empezar Ajá Aquí es casa de una amiga Que no quiso salir en el video Ok Y veníamos aquí Porque su hermano Nos entrenaba Hacemos ejercicio En un balconcito Que pues Justamente grabamos Que se ven Estos niños corriendo Ajá Pero son niños No son ancianos Ni personas adultas Como cualquier otro Haciendo ejercicio Ajá Ya eran por ahí De las siete y media Y estaba oscuro Y las luces De la casa De enfrente Pues estaban prendidas Ajá Y de repente Se ven pues las sombras De unos niños Corriendo súper rápido De un lado a otro Y pues los veo Y se me hacía súper extraño Me les quedo viendo un rato Y me empiezo a dar cuenta Que pues no es Un comportamiento normal Entonces les digo Vengan Ven Ven esto Y pues Primero lo vieron Y no Son niños Pero entre más Lo veíamos Más Nos dábamos cuenta Que era algo súper extraño Se nos hacía muy raro Porque corre muy rápido Pero No se escucha nada O sea Me imagino que es como Como no tiene sonido Así Tiene musiquita Pero se escuchan Los niños gritando O cosas así No sé Son duendes No creo Oye pero los duendes No son tan altos O sí El video no está acelerado Mira el movimiento En el balcón Se ve natural Pero ellos se mueven A una velocidad imposible Fíjate Pero los duendes No son más chiquitos Verga Se llega Se mide un metro Y algo Se pasa muy rápido Son duendes De 1,80 Hay algunos que miden 1,62 ¿Qué quieres decir Aura? Auri ¿Qué quieren decir? Voltea el celular La primera semana Fue un lunes El día en que vimos Sombras corriendo De un lado a otro Ajá La segunda semana Fue en martes Estos sucesos Esta es la tercera semana Ayer por la noche De miércoles Oye pero O sea La que vive ahí No tiene niños pequeños Y además ¿Cómo los va a dejar Solo en una casa? Es que los No tienen lag También lo hacen En retroceso Puta madre No me marquen a mí Yo no hice nada Espérate Me voy a poner aquí En el medio ¿Cómo que en retroceso? Ok Este es de día Ah es que de día También pasa Oye pero ¿Cómo no va a haber Nada de ese Aquí arriba Hay un San Nicolás? No sé Hermano Yo creo que Yo creo que No sé Son fantasmas O son duendes Pero ya Déjalo Yo creo que ya Mejor que lo ignore Y ya La entidad De la ventana Le llaman Cámaras de seguridad Captan tres entidades En Magdalena Colombia El 16 de febrero Del 2022 Entre las 2 y 3 De la madrugada Fueron captadas Tres entidades En la estación Del ferrocarril De Ciénaga Magdalena Puede ser Los tres seres Parecen ser De baja estatura Podemos ver Que se mueven De una forma extraña Sobrenatural Además Aparecen Y desaparecen Como vaporizados En el aire ¿Qué? O sea Yo veo dos personas Y una persona aquí Pero Que van a ser En las vías Del tren A esa hora Para mí Es fake Ser es de estatua Pequeña Veo cuatro en pantalla No tres Este ven No pues Estos si parecen Fantasmas O sea Estos si son Fantasmas ¿Qué sabes tú Si una gente Murió ahí En las cosas Del tren? Bueno Yo nunca he estado Ahí pues Y eso que es Aquí en Colombia Pero no sé Está como raro Eso Yorlando Oye Así No pones Ni siquiera Un video Oye Este es el último video Buenas noches Ya Cortan el video Así como que Les vale verga No Aprenden a editar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!